Bueno, iniciamos una grabación para un video tutorial pequeño de la última clase de Mercedes que era referente a cómo bajar los videos de YouTube y cómo transformarlos luego después online o bien con un programa en audio, si queréis para alguna cosa. Primero vamos a el navegador Firefox. Yo lo tengo aquí en esta barrita que veis aquí, porque a mí me gusta tenerlo así puesto. Ya he seleccionado algunas páginas previamente. Partimos de la base que estamos en la página de Google, que es el inicio, que ya os diré cómo se pone de página inicial. Entonces vamos a ir a YouTube. Y vamos a ver, dentro de YouTube es un lugar en la nube donde hay miles y miles de videos. Vamos a buscar, por ejemplo, a ver si hay alguna J de Cáceres en YouTube. J de Guadalupe, J de Biondar, J de Guadalupe, Cáceres, J de Guadalupe, Villanueva, J de Cacereña y el redoble. Bueno, aquí tenemos el redoble. Supongamos que queremos bajarnos este vídeo. Cuando nosotros los abrimos, abrimos el vídeo, ¿veis que es de Canal de Extremadura? Pues resulta que no nos da ninguna opción a bajarlo. Pero si nosotros aplicamos un... Vamos a cortarle el sonido para que no se oiga mientras tanto. Si nosotros aplicamos un elemento que tiene uno de los muchos complementos que tiene el navegador de Firefox, vamos aquí, estamos en Firefox, arriba tenemos herramientas y en herramientas tenemos complementos. Vamos a complementos y buscamos ahí el que nosotros queremos. Es el vídeo downloader helper. Apuntad. Coges un papel y apuntad porque tenéis que apuntar más cosas. Herramientas, complementos y en complementos vídeo downloader helper. Helper es downloader para bajar y helper es la empresa o el señor que lo hace. Ya veis que yo lo tengo puesto. Entonces, claro, me dice que me da preferencias desactivar y eliminar. Yo no lo voy a eliminar. A vosotros vendrá aquí instalar. Ponéis instalar. Dáis a instalar. Y cuando sea instalado os dirá que tiene que reiniciar el navegador en ese momento. Si dice que tiene que reiniciar el Firefox, pues vosotros reiniciáis y punto. Se habla de nuevo solo en la misma página donde estabais. Bueno, pues vamos a suponer que ya tenéis el vídeo downloader helper. Entonces, cuando tengáis estos, tenemos aquí este vídeo. Y entonces nos va a salir con el vídeo downloader helper este pequeño icono. Este icono tiene un desplegable que nos va a dar las opciones. Vamos a ver, media, alta, bueno. Calidad media, calidad media. Tenemos que bajar en calidad media porque no hay opción. Yo le pongo escritorio. Lo guardo. Y queda guardado. Una vez queda guardado. Lo veis aquí, se está bajando. Dice, voy a darle doble. Está listo. Vale, pues entonces como ya está listo. Ya vamos a cerrar esta pestaña. Y nos vamos a ir. A la página de inicio de Google. Bueno, pues ya tenemos. Vamos a minimizar un poco y vamos a ver nuestro escritorio. Y aquí tiene que haber quedado el vídeo. Que como veis está aquí. Supones que vosotros queréis mandar una felicitación a tu hermano, a tu primo, a tu nieto. Y queréis poner las fotos en ese vídeo que queréis hacer. A lo mejor en el teléfono o a lo mejor aquí. Queréis poner las fotos de vuestro abuelo, vuestra abuela. Toda vuestra ascendencia, los primos, los tíos. Las de una fiesta, las de un cumpleaños, las de una boda, lo que sea. Y queréis poner esta música debajo de... ¿Cómo ayuda? Bueno, pues es fácil. Tenemos varias opciones. Volvemos otra vez al navegador Firefox. Y tenemos aquí varios conversores online que os van a ayudar. Tenemos este. Para convertir en esta página, apuntar página. www.youtube.org.es Lo único que tenéis que hacer es cuando tenéis un vídeo, buscamos un vídeo cualquiera. Yo voy a entrar en mi YouTube porque no es más fácil, pero podéis buscar en YouTube lo que queráis. Entonces, del vídeo que sea, este, por ejemplo, que este vídeo es mío, hecho por mí. ¡Uy! ¡Escape! A ver, bueno, pues ahí tenéis unas opciones. Ahí tiene modo de cine y aquí la configuración. Bueno, pues si picáis sobre él, con el botón derecho que es el informativo, te dice copiar la URL del vídeo. O sea, picar sobre el vídeo con la derecha. Y entonces, te dará copiar la URL del vídeo. ¿Vale? Copias la URL del vídeo. Esto lo cerramos porque esto es publicidad. Y con esa URL, que es la dirección donde está ubicado ese vídeo, vamos al convertidor de YouTube. Borramos esta dirección. Ponemos la dirección del vídeo que nos interese convertir. Convertimos el vídeo y nos saldrá el MP3 que yo he usado para hacer ese vídeo. Que es un mantra tibetano, pero podría ser cualquier otra cosa. Cuando lo tengáis terminado, a mí me tiene identificada porque yo tengo un canal en YouTube. Como lo tenemos, todos los que tienen un correo de Google, tienen un canal en YouTube. Siempre. Bueno, se va descargando, se va sacando el MP3. También tenemos otro, que lo vais a mirar también. Que es Online Video Converter. Que también os puede dar. Esta es la dirección. Apuntadla, online y videoconverter.com Y luego, una vez la tengáis, ya hacéis lo mismo con el otro sitio. Borráis, seleccionáis y borráis eso. Bueno, bueno, bueno. Eso es la publicidad. Ajustáis y ponéis ahí, pegáis la dirección que habéis seleccionado antes. Y decís convertir y pasará lo mismo que aquí. Se empezará a convertir. Este es mucho más rápido. Como veis, el Online Video Converter es mucho más rápido. Enseguida se convierte. Ahora ya lo has convertido. Ya nada más que descargar. ¿Quieres poner la música a esto? Pues lo descarga a tu ordenador. Pique y se baja. Empieza a decir feliz y dice hasta guardar archivo. Vale, yo no lo voy a guardar porque yo lo tengo. Este mismo igual. Lo mismo te dice. Te convierte en lo que es. Convertidor YouTube. Aquí está, convertir vídeo. Y como ya se ha terminado de convertir, daríais descargar. Igualmente, os diría que guardar el archivo. Yo como no lo voy a guardar, lo cierro. Entonces, de ese modo, Podéis convertir cualquier vídeo de YouTube. Extraer su música. Extraer su MP3. Que lo podéis usar como fondo de vuestras llamadas. Como fondo de una tarjeta de felicitación. Porque os guste escucharlo. O en cualquier otra circunstancia. Sin olvidar que hay vídeos que están... Y son imposibles de bajar. Y son imposibles de bajar porque tienen una limitación del propio autor. Si el autor ha puesto una limitación, pues no lo podemos bajar a menos que lo pirateemos. Que también se puede hacer. Pero no olvidéis que para cada vídeo que hay, hay 100.000 que lo han copiado y lo han bajado o lo han pirateado. De alguna forma, lo podréis conseguir. También hay otro sistema. También para vídeos que estén libres. Que es... Buscar... Un descargador. Un gestor de descargas. Que se llama J. Donlader. Se busca el descargador este. Y se busca en la página oficial. Siempre en la página oficial. O bien en Softonic. Que también lo podéis hacer. Que en Softonic es una página que te da archivos. Y tienes... La seguridad de que no va a tener... Podéis ver que está aquí. Aquí está el normal. Bueno. Esto es lo que tiene es mucha publicidad, claro. Bueno. Ahí está el normal. Y abajo está el portable. Aquí está el normal. Que te descargarías aquí gratis y con seguridad de que no va a esto. Y el portable. El portable es... Para cuando no queréis instalar en el ordenador. Y queréis tenerlo ahí. En el icono en escritorio. Y ir descargándolo. Yo siempre... Yo lo instalo. Porque me gusta mucho. En J. Donlader es un gestor de descargas. Que podéis descargar miles de descargas de cualquier página directa. Con la ventaja de que no tenéis que estar allí presente. O sea, podéis poner 10 o 12 descargas. Y irán haciéndose. Y los vídeos igualmente. Y los podéis ir copiando. Y también le podéis decir si queréis que descargue el vídeo, el audio o ambas cosas. Bueno. Pues ya nada más. Cerramos esto. Acordaos que en Soctony es la página donde podéis encontrar cualquier cosa. Soctony. Descarga. J. Donlader os va a dar eso. Os va a dar un antivirus o lo que vosotros queráis. Esta es la página oficial de J. Donlader. De donde vais a encontrar los download. Que son las descargas. Que estarán por ahí. Y bueno. Nada más por hoy. Cerramos mi página. Y ahora mismo. Pues ya abrimos. El programa con el que estoy trabajando. Y guardaré la grabación.